y realizó sus primeros trabajos de campo en Lagartero, esto sería de Comitán. Después, en 1991, Fanny realizó prácticas de excavación en Palenque, en el lado norte del Palacio, donde rescató varias piezas de Tehuacán. Ocupó diferentes cargos, fue el directora de este Museo Regional, se le recuerda con mucho agrado aquí, en este recinto cultural. Se integró al programa de investigaciones multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el sureste, Croimse, ahora es El Cinsur, San Cristóbal, y pertenece a la UNAM. Ahí ha ejercido el puesto de secretaria técnica. Juan ha escrito para la revista Arqueología Mexicana, también ha impartido algunas conferencias y colaboró con Discovery Channel, y con este canal hizo algunos reportajes documentales que hemos visto en televisión abierta. Se han desempeñado como coordinadora de la Licenciatura de Arqueología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la única. El juez del aplauso para Juan y López López. Bienvenida, Juan y López López. También es un privilegio estar acompañado esta tarde de Josué Lozada Toledo. ¿Cómo estás, Josué, doctor? Bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación. Josué es doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director de Patrimonio Cultural en Coneculta, director de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Actualmente es profesor investigador en la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina, en la DEA, y en años recientes ha dirigido un proyecto de arte rumpestre y arqueología subacuática en la Laguna Metzabó, selva la Candona. Josué Lozada es codirector del proyecto de catalogación y análisis de los materiales arqueológicos de Yaxilam. Bienvenido, Josué, nuevamente. Fuerte de aplauso. Sin duda, comentarios valiosos que tenemos y escucharemos esta tarde por parte de Roberto Ramos Maza. Bienvenido, Roberto. Esa es mi casa. Roberto Ramos es presidente de Bicentenario Chiapas AC, tuxleco de nacimiento, geógrafo, promotor cultural, es autor de muchas guías turísticas que han circulado en diferentes etapas aquí en la capital de Chiapas. Destacan las de Comitán, las de la región de Los Llanos, hizo también una guía del estado de Campeche, si no me acuerdo, Campeche de Guerrero también. Guerrero. Es autor del libro El sureste mexicano, paisaje natural, artículos en su autoría, diferentes a la geografía, el turismo, el patrimonio cultural, en diferentes libros y revistas. También ha sido coordinador editorial de muchas publicaciones. Roberto Ramos también tuvo su paso por este recinto. Fue director del Museo Regional de Chiapas. Fue coordinador de FOMETO y Enseñanza Artística de Consejos Atal para las Culturas y las Artes de Chiapas y Coneculta. Director de Investigación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Director de Extensión Universitaria en la UNICACH. Subsecretario de Promoción Turística de Chiapas. También es promotor de una exposición que tuvimos recientemente. Tal vez tuvieron la oportunidad de verla en el Museo Conejo, aquí en las instalaciones del regional. Estuvo una exitosa exposición entre abril y julio de este año. Gracias a Roberto nuevamente. Bienvenido a esta invitación. Bueno, los formatos de presentación a veces varían y respetamos mucho que el autor de este libro nos haya pedido dar unas palabras introductorias. Es válido en ambos sentidos. Primero, comentaristas, al final del autor. Emiliano Gallaga trajo algunas imágenes que van a estar pasando a la par de los comentarios. Así que vamos a darle la palabra al autor de este libro, Emiliano Gallaga. Adelante, Emiliano Gallaga. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por su presencia y me voy a permitir leer esta introducción que tiene el libro. Toste, Oaxacán, viento de jaguar, el joven y recién nombrado gobernante, sentía las miradas del pueblo clavadas en su espalda, mientras esperaba que culminaran las ceremonias de las asequias de su padre, con emanzarante, garza estrella del cielo, gran señor de yoke, que acababa de fallecer después de más de cincuenta años en la tierra. A pesar del requisitado de contar con más de medios de enterar de ciclos solares en su haber, el llamado del dios de la muerte llegó de manera sorpresiva. No así los rituales y las ceremonias cultuosas que habían sido preparadas con mucha antelación por los sacerdotes y el mismo garza estrella del cielo. El joven príncipe, tercer hijo balón de garza, contaba con apenas diecisiete ciclos de vida y entre sus planes no estaba ser gobernante, pero los dioses habían trabado un destino distinto para él. Ese día se encontraba ataviado con las insignias de poder que le conferían el mando y el destino del pueblo que durante tantos años gobernó su padre. Tantos que había vienes de la comunidad que nacieron y murieron sin conocer a otro señor, lo que le otorgaba un aura de divinidad. El joven gobernante era de confección delgada pero con músculos bien desarrollados, producto de la férrea disciplina establecida por su padre. Llevaba la parte superior del cabello color negro a serrache recogido en una cola de caballo, la cual adornaba con una fina cinta de algodón decorada con cuentas de jade, ámbar y concha. A manera de remate, varias plumas de vistosos colores se embellecían su peinada. El resto del cabello caía sobre sus hombros. Falzaba unas sandalias finas de piel de jaguar, acolchadas con piel de conejo y decoradas al frente con gorlas de algodón teñido de azul. Portaba un taparrabo blanco con decoraciones geométricas en azul y negro, que representaban las aguas unas y las montañas las otras. Sobre este usaba el faldellín de mando que le identificaba como miembro de la casa reinante. Este atavío estaba bellamente decorado con un mosaico geométrico de cuentas de jade, ámbar, concha lácar y pernas, que remataba en la parte posterior con una cuenta de jade de gran tamaño en forma de colmillo, una representación de su nombre. Una capa de piel de jaguar cubría su espalda desde los hombros. Las patas felinas se sujetaban una de otra en el cuello del joven señor. Tenía el pecho descubierto, pintado de rojo, adornado por un collar de cuentas circulares de huesos humanos, como protección, y un pectoral de hueso de tortuga en el que se había tallado finamente la representación humana del dios joven del maíz, para que su laguán no fuese tentado a seguir a su padre al reino de la dios de la muerte. La tumba, previamente preparada para este evento, consistía en un recinto de tres por cuatro basadas, con paredes de arroba y piedra sin carear, orientada de norte a sur, para que la cabeza de su padre apuntara siempre hacia el norte, como la de todos sus ancestros. Sin embargo, a diferencia de sus antepasados, el señor de Yoki decidió edificar su última morada en el interior del Templo del Sol, una osadía que el diente de jaguar tendría que exculcar en su momento. La tumba, excavada bajo el piso del templo durante su última remodelación, era lo bastante espaciosa para albergar los objetos y las ofrendas que acompañarían al señor en su viaje, no como la de los modestos entierros que, llegado el momento, mandarían a ser aquellos que miraban la ceremonia desde la plaza. Los sacerdotes, supervisados por diente de jaguar, depositaron diversas vasijas de cerámica bellamente elaboradas para la ocasión. Como era la tradición, en estos vasos y platos se depositaron los manjares y las bebidas predilectas del señor, que saciaría así su sed y su hambre en el trayecto al mundo de los muertos. Diente de jaguar, preocupado por lo que este sabroso trayecto podría significar para su padre, decidió incluir en el último momento a un joven sirviente al séquito, que acompañaría al señor de Chiapa para su servicio y deleite, así como un infante con rasgos felinos tocado por los dioses que habían nacido en el momento en que su padre falleciera. Los últimos tablones de madera que componen el techo de la tumba son depositados, y diente de jaguar, el príncipe heredero, no ve más la máscara adornada con la concha roja espúndibus que cubre el rostro de su padre, ni el collar de cientos de piezas de jaño obsequiado por el señor de la venta el día de su ascensión, para reafirmar su alianza con los señores de la región de Lulia, hacia ya muchos ciclos solares. Diente de jaguar sabe que los poderosos señores vecinos no tardarán en arribar para presenciar su ascensión. Se gira. Sus ojos delotan el cansancio de las largas horas de ayuno previas a la ceremonia. No así su mente que parece correr como un jaguar tras su presa sin darle alcance. Su mirada recorre a la multitud silenciosa concentrada en la plaza desde las primeras horas de la madrugada. Espera una señal de aprobación por su ascensión por parte del pueblo. Su pueblo. Se recuerda a sí mismo. Esa gente que levantó palacios y templos para su padre, y trabajó de manera incansable para realizar las ceremonias necesarias para atraer el líquido vital para las cosechas. ¿Lo harán ahora para él? Sus ojos, vidriosos por el cansancio y la pérdida, se posan sobre la gran serpiente de agua, Nandanmi, el río grande, y le pide por un buen augurio para su pueblo y su reglado que apenas comienza. No sabemos si esto fue lo que sucedió hace más de 2.700 años en el sitio de Chiappa y Corzo. Así es como mi mente ha llenado los vacíos y la información rescatada durante las excavaciones del sitio arqueológico desde que caímos en cuenta de la magnitud del descubrimiento que acabamos de realizar unos días después de la Semana Santa del 2010. Dentro de la Gran Pirámide, conocida como Montículo 11 por los arqueólogos, y el cerro del tanque de agua por los locales, fue descubierta la tumba de un alto de una tarde. Se considera la más antigua de su tipo en Mesoamérica, aproximadamente 3.000 años, y ocupará ese puesto hasta que se realice un descubrimiento de mayor antigüedad. Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por esta presentación. Gracias. Vamos a escuchar ahora al maestro Roberto Ramos Más. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Precisamente eso quería comentar antes que nada que a mí sinceramente, y ahorita voy a explicar nada más porque me emocionó particularmente esta introducción, la cual agradezco mucho. Le agradezco porque hay varios sentidos. Uno, la libertad creativa que le da al científico, porque finalmente está fundamentado en los hallazgos, pero que permite al público profano, por así decirlo, entrar con emoción al resto de la información que da este libro, muy fácil de leer, para quien no sabe, no tiene muchos conocimientos del tema, pero que tiene interés precisamente en estas cuestiones de la ortografía, la historia del patrimonio. En ese sentido, me emocionó mucho y destaca particularmente este hecho. Pero además me emocionó porque, y ahí debo profesar una cosa personal, le debo a la zona arqueológica de Chiapas de Corzo, posiblemente mi interés por este tipo de temas. En los años 60, cuando era niño, efectivamente hacíamos excursiones familiares a ver lo que estaban trabajando y descubriendo los arqueólogos del nuevo mundo, y eso me dio una idea de lo que significaba aquellos trabajos, que además veía reproducidos en donde estaba el Museo Regional, en otras piezas, y evidentemente la vinculación de lo que leía sobre el sitio con mi experiencia personal se hizo muy fuerte, lo cual agradezco, igual que agradezco que me haya sido tomado en cuenta para esta presentación, lo cual me parece un honor. No conocía el libro hasta ahora, lo conocí en forma digital, me gusta mucho tenerlo en forma física, sigo siendo un fetichista del libro, espero que morir antes que mueran los libros, de esta forma, y entonces ahora siento que sí ya lo tengo, a pesar de que ya lo leí y que lo tenía en mi labo. Sin embargo, creo que es un libro muy accesible, no solamente por sus formas, sus tamaños, sino también por cómo plantea una investigación muy interesante. Evidentemente los expertos que me acompañan acá, o su jefa, el propio actor, hablarán más de cosas que se escapan de mi especialidad, pero sí me interesa en varios rubros. Uno es, que tiene que ver con lo que ya comenté, con la cuestión de la divulgación para la preservación del patrimonio, que es muy importante. Y en especial este sitio que tiene, además de todos los riesgos que tiene el patrimonio cultural, y los sectores en particular, este sitio no vemos que tiene riesgos muy específicos al no situarlo adecuadamente dentro de la zona urbana más grande del estado. Creemos que está, no sabe a dónde, pero en realidad forma parte del área metropolitana de Tustra de Viqueras, con todos los peligros para la preservación del patrimonio que ello significa. Peligros que además lo han impactado. Porque además, me viene además el cuestionamiento, ¿qué tanto hemos avanzado desde los años 60, 70, cuando se permitió hacer una escuela tranquilamente sobre la zona arqueológica, poner la planta de la destreza sobre la zona arqueológica? ¿Qué tanto hemos avanzado en términos de las instituciones y en términos locales, en la idea de la importancia que tiene este sitio y en general el patrimonio arqueológico? Mi impresión es que no hemos avanzado mucho porque sigue habiendo un distanciamiento entre el orgullo local por un patrimonio que en gran medida es intangible y el enorme patrimonio cultural que tiene en particular el municipio de Chiapas de Corzo y en general la zona metropolitana de Tustra de Viqueras. Por lo que yo veo que sí hay una enorme, una gran necesidad de una mayor divulgación de la importancia en general del patrimonio, pero sobre todo de un sitio que además, muchos de ustedes ya lo saben, pero se va a reforzar este conocimiento, es tan importante para entender el desarrollo arqueológico de Chiapas y particularmente en el centro de Chiapas y particularmente además de los Ollos. Desde otro punto de vista, no puedo evitar también verlo, finalmente estoy inmiscuido del rubro del turismo y evidentemente también veo que este sitio de gran importancia también, a pesar de ser una zona arqueológica abierta al público, aunque no lo está de forma provisional, tengo entendido por algunas razones que tienen que ver con el sismo, pero que es una zona arqueológica abierta al público, ni siquiera tiene tanta consideración en el repertorio del propio municipio donde se encuentra, a pesar de los temblamientos que tiene, en el pueblo mágico, a pesar, les insisto, del orgullo que siempre se dice sobre lo que es Chiapas Corso, sin embargo el sitio sí permanece un poco de lado porque en este rubro no se le ha dado posiblemente la divulgación que necesita y que este tipo de materiales nos ayuda también en ese punto. Por ejemplo, yo sé que muy difícilmente veré realizadas algunas de las propuestas que he comentado en relación al patrimonio, sobre todo de Chiapas de Corso, que en función del turismo cultural he soñado siempre con un gran museo de las culturas de Chiapas de Corso, que yo creo que en estos tiempos en los que aparentemente hubiera poco interés en esos temas, lo vería difícil que se realizara, pero que no deja de quedar en el aire porque, y quienes leen el libro entenderán más todavía lo que quiero decir, es un sitio especialmente importante. Obviamente la publicación de este libro no solo implica el enorme esfuerzo de investigadores y sobre todo la continuidad de la noble tarea, la que haces Instituto de Autopología e Historia y que además todo eso se traduce a que nos hagan a los demás, que desde alguna manera tenemos que tener contacto por otras áreas de la disciplina, del trabajo o de la profesión, mayores recursos para que podamos seguir avanzando en la promoción, en la concientización de la necesidad de la conservación del patrimonio, del que Chiapas es uno de los principales, que es uno de los principales, requiere una de las principales riquezas de Chiapas y que nos coloca además en el conjunto mexicano de una manera tan importante. Este libro además tiene que ver con un tema que a mi juicio requiere también más, todavía más de atención que ya mencioné, la cultura soque, sobre todo porque la cultura soca tan antigua sigue siendo vigente, sigue siendo vigente y resistente además, y lo vemos por ejemplo, siempre lo pienso en ese sentido de la resistencia de la cultura soque, cuando, y aquí tenemos entre el público una experta en el tema, cuando el carnaval soque, que es una danza cósmica entre el sol, la luna y las estrellas, va circulando por el tráfico de Tuzla, que a buenas nivea a los danzantes, me parece que hay una resistencia de este pasado, de esta cultura, que tendríamos que mostrar más y de la cual sentirnos más orgullosos, más allá del discurso oficial, que siempre saca reducir esas raíces Tuzlecas y de la región. Otra cosa interesante, que también agradezco y que ya le comenté al arqueólogo, es que designa al sitio arqueológico como Yoki o Yoki, que yo diría Yoki más en el soque Tuzleco, y me parece interesante que la haya nombrado de esa manera, porque creo que incluso el seguirle diciendo la zona arqueológica de Chiapas del Corzo no le da visibilidad al sitio, sino que lo oculta, finalmente, porque Chiapas del Corzo es una ciudad viva, y yo creo que el darle un nombre en este sentido de la mazoque le daría otra presencia y también ayudaría a esta divulgación tan necesaria que tenemos del patrimonio de Chiapas. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, creo que habrá mucho más que nos comenten nuestros compañeros, y desde luego reitero mi agradecimiento a la invitación por compartir esta tarde, y sobre todo tendemos un hijo ya físico y no verlo en la pantallita. Muchas gracias. Gracias, señor Roberto. Bueno, hablando de la pantallita, aquí ya está la pantalla, en estas imágenes que Emiliano nos hizo compartir para ilustrar la participación de cada uno de los comentaristas. Es un carnet de imágenes que va a venir pasando, quedó cinco minutos aproximadamente, ¿verdad?, para ilustrarlo y que tengan una idea de este trabajo de investigación. También tenemos aquí una exposición que quisimos compartir con todos ustedes, algunas piezas que fueron encontradas, en este lugar tan importante. Tiene ahora la palabra la maestra Fanny López. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues yo también quiero agradecerte a ti, mañana, por haberme tomado en cuenta para presentar este libro, que sin duda alguna, yo creo que una de las cosas que va a ser más comentada es precisamente esta forma de escribir, que es particularmente una de las cosas que a mí me gusta. Creo que los arqueólogos nos hemos dado a conocer por lecturas tropezadas, lecturas que a partir del tercer renglón el doctor ya está durmiendo, prácticamente, porque tendemos a ser muy técnicos, demasiado descriptivos, y realmente al lector no le interesa saber si la estructura tiene diez escalones, si el perante mide treinta centímetros por huella, de diez centímetros, en fin, ese tipo de talles, sí, cuando hablamos de figuras antropomorfa, fitomorfa, son morfa, no, o sea, realmente caen en el sueño rotundo inmediatamente. Entonces, yo creo que esta parte sí se agradece, porque es justamente lo que te engancha para seguir leyendo. Y yo creo también que es una parte importante a la que el arqueólogo debe de llegar a esa interpretación, ¿no? A partir de los hechos leales, a partir de los vestigios que estudia precisamente la arqueología y a lo que se dedica el arqueólogo, es tratar de recrear el momento en el que sucedieron las cosas y cómo sucedieron las cosas. Entonces, creo que esta parte se agradece, porque hace que la lectura sea más amena, más divertible, y yo creo que a ustedes también les va a encantar esa parte de empezar a leer e inmediatamente ubicarte en un sitio, en una ciudad prehispánica en 700 años antes de Cristo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la ciudad de Chocuí? Como también yo le doy el nombre más soque en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es la que también se agradece. Y, por supuesto, la otra cosa que quiero rescatar y hacer mención es precisamente de lo que también comentaba y hacía referencia Roberto, que tiene que ver con la cultura soque. En el libro se mencionan piezas importantes, elementos importantes que incluso las tenemos aquí en el Museo Regional y esas son las cosas que quería mencionar. por ejemplo, el tablero 2 con una fecha calendárica de la cuenta larga que data del 36 a.C., de las más temprantes y antiguas, que las tenemos precisamente aquí en el Museo Regional que se exhiben en esta sala que por el momento creo que se encuentra cerrada al público, pero bueno, en su momento la podrán venir a ver. Pero también hace referencia a otra tumba muy importante que la tenemos igualmente representada aquí en el Museo Regional que es precisamente la tumba del Templo 32 la que está ubicada en la carretera de esta estructura piramidal que la vemos cotidianamente o muy seguido en la antigua carretera rumbo a San Cristóbal de las casas y que está justamente ahí como un monumento que todo el mundo pasa, ve y dice ¿y esto qué? ¿no? O sea, como que no hay gran entendimiento, comprensión de lo que realmente fue esta cultura soque milenaria, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos, cuando hacemos referencia como lo hacen Lino Mañaga y la doctora Lynette Lowe a lo que es lo soque, lo que es la cultura soque en la época prehispánica pues realmente nos damos cuenta que en la mayor parte en la época prehispánica justamente estuvo ocupada por la cultura soque. Entonces, salta lo maya por supuesto, ¿no? Y la mayoría se va a lo maya y nuestros recursos como bien lo menciono también, en gran mayoría están ubicadas en las ciudades mayas, ¿no? Y bueno, porque ahí está lo monumental, ¿no? Ahí están las esculturas, la riqueza que tienen los mayas pero para entender precisamente esa cultura maya y todas las culturas que visitaron Chiapas hay que entender precisamente esta cultura mije soqueana que se asentó. Y cuando hablamos de sitios mayas inmediatamente se nos viene a la mente Palenque, Yaxilán, Ponampak y cuando decimos un sitio soque ¿qué se les viene a la mente? Copoya y danzas actuales de los soques pero cuando dicen bueno, un sitio, díganme un sitio arqueológico soque y todo el mundo se dice Chiapa de Curso pues Chiapa de Curso fue un sitio arqueológico soque ¿no? Sin embargo es muy comúnmente que lo relacionemos con la cultura chiapaneca. Entonces creemos que los chiapanecas estuvieron asentados justamente en ese sitio. Entonces es muy interesante cómo narra esta parte de ocupación temprana de la ocupación prehispánica de la cultura soque no sólo de lo que fue Chiapa de Curso sino lo que es la depresión central del Estado. Yo creo que hay que mencionarlo y decirlo una vez si tenemos que hacer de justicia a la cultura soque ¿no? Y bueno, lo otro que no pude evitar es recordar cuando describe pues esta emoción que el arqueólogo lleva ¿no? Cuando se encuentra ante un hallazgo de esa naturaleza que prácticamente no sabe cuando ya está cerrando temporada ¿no? Y este y justo aparece la tumba hasta se me enchina la piel se los juro porque aparece la tumba y no te puedes dar el lujo de decirte no pues cuando regresa la siguiente temporada la escapa es más ni siquiera el siguiente día entonces obviamente que me reportó estas 24 horas de excavación continua ante un hallazgo de esa naturaleza que no lo puedes dejar pero dices caray estuvo más de 2000 años ahí enterrado solito y ahora ¿por qué no lo puedes dejar? y es eso es que es la emoción del arqueólogo encontrarse ante ese tipo de cosas pero también decir bueno es que esto no puede esperar si lo dejo puede ser que mañana el contexto ya está enterado puede ser que alguien tuvo la curiosidad de ir a horgar por ahí y al arqueólogo lo que le interesa es el dato y se le va entonces tiene que hacerlo así que es muy emocionante la parte descriptiva de este hallazgo de cómo se tienen que entregar 24 horas para sacar los restos óseos tan importantes de los entierros más antiguos que existen en Chiapas y en Mesoamérica casi entonces esta parte es muy importante y realmente muy emocionante agradezco realmente pues esta lectura digerible para poder entrarse a uno de los hallazgos más importantes del estado de Chiapas y con esto me quedo gracias 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 por la invitación por la consideración es un gusto estar compartiendo gracias la mesa pero bueno los sillones con los colegas la mesita y también gracias a ustedes por estar aquí porque también de alguna manera indica que hay interés que hay interés por la arqueología y que hay interés por la cultura soje que es lo que vamos a hablar un poquito en esta sesión y bueno que ya también estuvieron hablando quisiera enfatizar en tres aspectos que considero fundamental de esta obra me permití escribir algunas líneas así que voy a estar como recurriendo al escrito continuamente pero básicamente los tres elementos que me gustaría enfatizar primero de ellos es que esta obra pone sobre la mesa la relevancia de la cultura soje nuevamente en Chiapas el segundo término es que este libro construye una narrativa muy amena que se van a dar cuenta ustedes o los que ya lo hayan leído y constituye una biografía de un sitio arqueológico es una biografía tal cual donde vienen todos los antecedentes acerca de este sitio arqueológico así como todo el proceso de investigación hasta culminar con el aliasmo y esto también conlleva a todo un proceso de investigación que en ocasiones a veces no observamos del todo pero que esta obra muestra detalladamente como inicia un proyecto de investigación desde la revisión de sus antecedentes arqueológicos desde toda esa búsqueda de información el trabajo de campo hasta el descubrimiento y finalmente el último eslabón dentro de esta cadena es la publicación y la manera en la que se construye la narrativa es la que va a volver muy interesante este libro muy llamativo y que engancha verdaderamente y en tercer término hablaré un poquito sobre la importancia de los datos arqueológicos registrados que constituye esta tumba realmente o sea si nos ponemos a analizar en cuanto a cantidad y calidad de los elementos que conforman el acuar funerario de esta tumba vamos a ver que es súper importante para la historia de la peor en Chiapas y vamos a ver no saben por qué entonces bueno en principio ya lo mencionó Roberto también Fanny los soques han sido una cultura relegada muy relegada en términos no solo arqueológicos sino también antropológicos en Mesoamérica y esto se debe en gran parte a que no han podido competir con la monumentalidad de los sitios mayas del sureste de México no obstante yo siempre lo he recalcado que la monumentalidad de la cultura soque no radica precisamente en la arquitectura sino su monumentalidad radica en el paisaje en el paisaje social en un paisaje construido que se conforma precisamente a partir de entidades humanas entidades no humanas y donde no solamente la arquitectura va a ser parte de esa monumentalidad sino también la pintura rupestre las cuevas y todos los elementos que van a ser parte de la identidad de los locos soques entonces en ese sentido entendemos el paisaje como una serie de rasgos identitarios que han marcado los lugares a través de complejos símbolos a lo largo de los valles montañas y cimas por ejemplo de la depresión central del estado de Chiapas a través no solo de edificaciones sino también de petrograbados y pinturas rupestres localizadas en grandes alturas esto constituye también uno de los pocos casos en el mundo con arte rupestre de alto riesgo como lo representan los motivos pintados por los soques en muchas cimas a lo largo de la depresión central como la cima de las cotorras la cima del tigre etcétera que convierten entonces a los soques en una cultura muy importante en términos de su paisaje social entonces yo creo que el libro es importante porque nuevamente nos invita a discutir y a revalorar el papel de los soques en el estado de Chiapas haciendo un bosquejo histórico precisamente sobre estas reuniones que se dieron hace años sobre investigadores del área soque recordemos un poquito que en el 86 se dio esta primera reunión que se dio en Tec Patan y 11 años después en 1997 se celebra esta segunda reunión de investigadores del área soque y donde ya colaboraron otras instituciones como la UNACH y el Sesmeca de la UNICACH 7 años después en el 2004 se celebra la tercera reunión de investigadores del área soque con la colaboración de UNACH Sesmeca UNICACH UNAM e INA entonces también esto lo menciono porque 3 años después justo en el año del 2007 con el Coneculta y el INA precisamente aquí con Emiliano pudimos organizar el primer coloquio de Arqueología y Etnografía soque en homenaje a Dolores Saramoni esto se llevó a cabo en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines y en el Museo Regional en esta casa y ahí tuvimos la oportunidad entonces de reunir a varios colegas nacionales e internacionales para discutir sobre las más recientes investigaciones de este grupo étnico y en ese sentido creo que la presente obra publicada de alguna manera renace la chispa por los estudios del área soque que aunque se tienen pocos proyectos arqueológicos en activo enfocados a esta región sería interesante entonces en ir pensando en una próxima reunión de investigadores o coloquio para darle continuidad a estos importantes eventos y sobre todo poner de manifiesto los aportes de los soques para la historia de Mesoamérica entonces bueno eso también es uno de los atributos de este trabajo que de esta manera pues pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los soques en Chiapas como segundo punto quisiera comentar entonces sobre la narrativa que se construye a partir de esta obra que es una narrativa muy amena y constituye esta biografía del sitio arqueológico es un libro ameno de leer que comienza con una recreación literaria que ya le escucharon de manos del propio autor que nos transporta a tiempos pasados sin perder de vista que como arqueólogos también solemos incorporar elementos de la imaginación para precisamente imaginar los mundos pasados esto funciona como una estrategia narrativa que llama la atención de los lectores los enganchan para luego meternos a una descripción técnica e historicista del dato arqueológico en Chiapa de Corzo y la constante aventura por el conocimiento del pasado el texto resulta en una exhaustiva biografía de un sitio arqueológico una especie de historia de vida del sitio de Chiapa de Corzo cuyos datos o antecedentes históricos nos remiten desde la década de los 50 y 60 con los trabajos de Berlín y Gareth Law los salvamientos arqueológicos llevados a cabo en los años 70 hasta la entrada del nuevo milenio con proyectos de investigación más formales o sistemáticos y la apertura del sitio al público hacia el año 2009 entonces los autores explícitamente hacen una arqueología de la arqueología que me recuerda también aquella obra de Michel Foucault denominada Arqueología del Saber donde se da a conocer un método analítico sobre el análisis de los discursos en este sentido los arqueólogos también construimos un discurso y muchas veces lo construimos sobre discursos previos poco cuestionados y muchas veces pecamos de confianza también sobre antiguas secuencias cerámicas y tipologías que son necesarias de reescribir como los objetivos de investigación que movieron a esta obra donde justo hicieron una arqueología de la arqueología algo muy interesante también que resulta también algo novedoso dentro del campo de la arqueología entonces bueno la aplicación de nuevas tecnologías también la vemos en este libro como la arqueometría los fechamientos por radiocarbono 14 que también contribuyen a replantearnos la historia donde los propios autores son honestos al ir cambiando sus hipótesis a lo largo del texto y expresan como confidentes y convierten al lector en cómplices de esta aventura por el conocimiento del pasado casi a manera de detectives y el tercer punto para ir ya cerrando con estos comentarios que de alguna manera también hicieron mis colegas solamente quisiera enfatizar un poquito en los datos arqueológicos relevantes acerca del hallazgo bueno ya muchos conocerán existen muchas notas periodísticas algunos videos también y todo culmina en esta obra publicada entonces yo pienso que además del hallazgo de la interesante ofrenda de hachas de piedra orientadas hacia los puntos cardinales donde incluso presentan restos de pigmento rojo o sin agrio tecas cerámicas localizadas adentro de una olla que también es un dato muy curioso muy interesante y que cuyo análisis de residuos químicos seguramente pueda aportar información sobre su posible uso ritual la tumba 1 del montículo 11 merece una mención especial bueno se ha hablado ya sobre la temporalidad de esta tumba no quisiera profundizar en ello sin embargo lo que si me gustaría resaltar y enfatizar sería en la cantidad y en la calidad de los materiales que acompañan a esta tumba entonces bueno en total la pareja real asociada al preclásico medio comentan en el libro presentó un total de 2.731 cuentas de jadeita 900 perlas 45 cuentas de pirita 2 cuentas de turquesa y 50 cuentas de ámbar sobre las cuentas de ámbar es uno de los registros más tempranos acerca de la presencia de cuentas de ámbar en la entidad sobre el personaje es un personaje masculino denominado el señor de Chiapa y que presentó también un gran número de cuentas de piedra verde por ahí traté de hacer la suma suma más de 1.127 cuentas de piedra verde del personaje masculino que ya evidentemente Emiliano tendrá mucho mejor el dato pero bueno entre estas piezas destacan 17 cuentas con forma de cucharillas cuentas tubulares otras con forma de calabaza además de cuentas esféricas y una forma y una con forma de garza que parece ser el broche del taparrabo del personaje que se encontró en la parte trasera de este si comparamos estos materiales con otros localizados en importantes tumbas del área maya de Chiapas del periodo clásico tardío o sea vamos a comparar a este personaje del preclásico medio 700 antes de Cristo con el acuario funerario de tumbas del clásico tardío en el área maya tenemos los siguientes datos hasta antes de esta tumba la en el esta tumba se coloca recientemente en el top ten ¿no? de este por el número de cuentas de piedra verde que posee este acuario funerario antes de esta tumba en primer lugar estaba la tumba 5 del edificio 21 de Yaxilán que presentó 588 cuentas en segundo lugar estaba la tumba 2 del edificio 23 de Yaxilán con 589 cuentas en el tercer lugar estaba el entierro del cuarto 2 del edificio 1 de Bonampak con 561 cuentas en cuarto lugar estaba la tumba de Pacal en Palenque con 518 cuentas solamente estoy tomando en consideración las cuentas del collar y de los brazaletes no las teselas que constituyen la máscara o las teselas que constituyen el pectoral en quinto lugar estaba la tumba 1 del edificio 33 de Yaxilán con 485 cuentas en sexto la tumba 3 del edificio 23 de Yaxilán con 431 cuentas en séptimo lugar estaba la tumba de la reina roja de Palenque con 399 cuentas en octavo lugar la tumba 4 del edificio 16 de Yaxilán con 359 cuentas y bueno ya de ahí tendríamos otros como la tumba 6 del edificio 24 de Yaxilán con solo 51 cuentas entonces con esto nos podemos ya imaginar que el señor de Chiapas se convierte en el número 1 en este top 10 de tumbas con mayor número de cuentas de piedra verde en todo el estado de Chiapas y estamos hablando unos 1400 años atrás que estas tumbas del clásico tardío entonces imagínense las dimensiones que tiene este hallazgo a nivel del personaje quien fue realmente este personaje pero también me gustaría hacer una cita de lo que mencionan los propios autores y dicen cito la presencia de materiales como jade obsidiana hematita pirita turquesa conchas y ámbar convierten la Chiapa de Corzo en un cruce comercial por el que no solo transitaban objetos y materias primas sino personas ideas y conceptos cierro la cita ello resignifica el papel de Chiapa de Corzo durante épocas tempranas que aunque se trata de sociedades casicales agrícolas propias del periodo preclásico el rico acuar funerario de la tumba 1 del montículo 11 y del entierro 4 del montículo 1 de Chiapa de Corzo que vienen registrados en esta obra este último sobre todo con una interesante muestra de material arqueozoológico nos permiten inferir una sociedad mucho más jerarquizada de lo que pensábamos hasta antes de este hallazgo eso sería todo y muchas gracias por su atención muchas gracias esto es muy sistemático con algo muy interesante además este lugar que ahora ocupa con el hallazgo bueno vamos a abrir vamos a abrir el micrófono al público por favor con toda confianza levanten la mano y les pasamos el micrófono a ver si nos ayuda a dar está por ahí nos ayuda con el micrófono si alguien levanten la mano un comentario un punto de vista una pregunta una reflexión algo que quieran compartir directamente al autor con toda confianza adelante quien es yo poco a poco y atrás compañeros y comentarios aquí bienvenido gracias en relación al artículo 1 y sobre todo a este a este sitio que es interesantísimo en primer lugar se me hizo lo más interesante fue el artículo 1 analizado de acuerdo a las hiladas de piedra que me tocó hacer también experimentar nuevamente como artista plástico de interpretar todo lo que venía en el hilo de Galento fue muy interesante para mí analizar por ejemplo ahora que estoy viendo las fotos de Montes lo que aparece en la parte de cómo se interpretó ahí fue que muchos pensábamos que una estructura se planificaba de un principio como grande y son sobreposiciones entonces ahí me tocó de entrada analizar que bueno eran siempre sobreposiciones y me tocó que me estaba quebrando la cabeza que estaba con Marta Cuevas y el señor Linares que hicieron el periódico sobre qué cuál de los dos estas posiciones o reposiciones constructivas cuál de las etapas constructivas que me tocaba interpretar si la primera fue el lado izquierdo o el lado derecho como para ser más precisos ya me dijo Gary explicó de cómo eran las fases según la interpretación también fue muy interesante por ese lado cómo se al analizar al pintar pues un adosamiento fue interesantísimo encontrar que ya construían muros de mampostería a X número de heladas que las conté y todos haciendo análisis de lo que fue de lo que se rescató lo más interesante aquí fue que empezaban con un nudo a plomo y luego sobresalía un taludo entonces se me hizo un perfil muy interesante que no sé si hay la pregunta es si se ha encontrado otro otro sitio con estas características que se hacían bastante bien logradas o más bien era otra cosa cómo construían los mayas o cualquier otro cualquier otra suministración entonces lo que fue impresionante para mí fue ver muros que antes de este tendría yo que planteárselos ahí pero es muy claro ahí en el diorama de la sala de arqueología en donde hay un que empieza con un pasamento sobrepasa los 60 70 centímetros y se mete es como una base totalmente mantostería a 4 o 5 hiladas sobre el nivel del terreno natural y luego se mete el nudo a plomo y luego sobresale este taludo es un perfil bastante interesante en la arquitectura no soy experto en la arquitectura prehispánica y por eso quisiera saber si se ha encontrado algo parecido porque se me hizo interesantísimo primero que nada consideramos después del tipaquis consideramos que esa parte que mencionas de helada de piedra y eso ya sería Chiapa o sea ya sería de los Chiapa de las partes tardías del sitio principalmente las construcciones del periodo de soque son estructuras de adobe o de tierra y las últimas construcciones ya pues cuando llegan los grupos Chiapa y lo expulsan pero sí desplazan a los grupos soqueanos y a lo que comentas podría ser la parte viendo la temporalidad si es ya de influencia o principios de lo que después sería el abuelo tan crudo de este último acá es decir el motículo uno no es soque así como se plantea puede tener subestructura casi todo lo que se ve o sea eso las del interior pero lo último ya lo que es la cubierta de piedra realmente son Chiapa los soques construían con tierra o con adobe muy bien pulido y ya las últimas etapas ya son de piedra bola y de piedra la camisa que ya pero ya son que ellos llegan y se montan sobre las estructuras oques yo pensé que ya estaba en ruinas cuando llegan los chepanecas no en o sea no estaba en ruinas pero si había un abandono o sea había recaído mucho el sitio porque ya no era parte de este comercio de estas rutas de comercio de la costa del golfo hacia la depresión y la depresión hacia la costa del atlántico y de ahí hacia el centro esta ruta de comercio después fue retomada fue calculada por los mayas que empiezan a entrar por la selva hacia el interior del centro de la pero entonces ya está el chapa y corzo pierde mucho su hegemonía y después penetran los chapa y ya empiezan a desplazar a los otros entonces lo que hay superficialmente en el motículo uno lo que se rescata lo que hay de modesto es porque ahorita está pasando exactamente la foto del motículo uno es posclásico ya ya sería tardío ¿sí? ah ok bueno pues eso era lo que nos sería gracias bueno yo la verdad estoy más interesado obviamente el trabajo que se hizo ahí vamos a hacer la oportunidad de leerlo y analizarlo nosotros como guía de turistas estamos también interesados en un lugar específico no sé si tenga que ver pero voy a poder a preguntar es el sitio de Berlín el sitio de Berlín se ha distribuido demasiado porque desgraciadamente entre las capacitaciones de que yo también hemos tenido muchas limitaciones acerca de la software entonces estamos ahí fijando la cresta de que no se den los software de los software no, pero todos no hay ¿qué es lo que más vende lo más bonito? entre comillas entonces Berlín específicamente ¿qué nos puede aportar? perdón por la pregunta y me estoy saliendo como más de pero sí me interesa esa parte porque quisieramos saber si también cómo pasa el Chaco de Cozo la primera ocupación fue Soque yo casi me estoy dando la razón de que sí pero ¿hasta dónde? y si era de la misma importancia que los chapanecas le dieron al grupo que existían ¿cuántos están listos? ¿cuántos están listos? están listos? están listos? pues miren lamentablemente el sitio de Berlín ha sido poco trabajado solamente se le ha dado un manito de gato al exterior a uno de los múltiplos bueno las pirámides pero no se han excavado los anteriores o las plataformas el muro que limita el río o sea falta que estaría padrísimo poderlo dejar trabajarlo y que yo estuviera a visita pero no se trabajaba lo mismo entonces la parte externa ustedes como profesionales ¿qué dicen? ¿chapaneca? podría ser chapa pero sí formaba parte de una serie de sitios que hoy están bajo el lago que controlaron pues obviamente nosotros vemos el río como algo distinto como se percibía en su momento en la época principal o sea todo lo que es todas estas selvas estos cañones que no vemos así como impenetrables solamente en el de puerto extremo lo atraviesa uno como el que tenía en la venda en la época principal eran las arterias de comunicación o sea no se veían como una habitante si eran más menos de canales y obviamente a lo largo del río existían una serie de sitios por un lado control por un lado las pocas áreas libres para poder construir y practicar agricultura entonces son distintas con otras entonces podemos decir por qué no preguntan posiblemente el chiapaneco con eso ya nos preguntamos hay una publicación el libro del sumidero precisamente de Ángeles Orán y hace una referencia a toda la ocupación del cañón del sumidero que incluso hay pintura rupestre y hay ocupación pues desde época muy temprana arcaica por el hecho de haber esta presencia de pintura rupestre de hecho en alguna ocasión cuando estaba como delegado Héctor Álvarez hicimos un recorrido para hacer la verificación precisamente de esta pintura rupestre y existen pero además particularmente del sitio Berlín Ángeles opina que es del clásico antío posclásico lo cual estamos hablando más bien de una cultura chepaneca chepaneca que probablemente se asentó en esa región hay evidencias también de algunas cuevas y en esas cuevas también se han encontrado materiales soques pero sí hay que hacer todavía un estudio más profundo para determinar si realmente tuvo una ocupación soque primero y después una ocupación chepaneca aunque tiende a decirse que más bien fue una última ocupación de la cultura chepaneca si puedo nada más como sumar a esta idea de que si era soque o chepaneca justo el arte rupestre nos está dando como una una diferencia muy marcada las pinturas rupestres las van a encontrar debajo del puente que cruza el camino justo ahí debajo prácticamente hasta la playa ahí llegas son como unos 150 metros caminas y son pinturas rupestres hay rojas y también hay verdes algo muy interesante entonces normalmente dentro del área soque tenemos mucha presencia de óxido de hierro de matita pinturas de color rojo pero pinturas verdes son muy extrañas entonces estas vienen de óxido de cobre entonces a lo mejor ahí está marcando cierta tendencia hacia la llegada de un nuevo grupo podría ser también la autoridad chepaneca ok entonces para hacer referencia porque eso está interesante ¿cuál es hacia la derecha o hacia los dos lados? hacia la derecha y bajas de San Cristóbal gracias 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 volviendo a la pregunta perdón dicen que no era que era navegable o sea tenía otras condiciones de lo que había antes del espalce porque el primer rápido estaba a donde se enfoca el terminal y era imposible digo si no iba en una expedición que tenía el rojo atravesada hasta el final no creemos que todo el río fuera navegable en seis porciones y funcionaba parte de conexión entre vecinos porque el berlín está adelante el primer rápido si está no sería así yo creo que será muy interesante leer el libro ahorita por ejemplo me sorprende esta parte yo no tenía ese dato de que bueno no tenía ese dato de que todo lo que vemos hoy en día el sitio arqueológico de Chiapas de curso prácticamente estamos hablando que es el revestimiento que vemos es chiapaneco yo creía que todo era soque completamente entonces estamos hablando de que los chapanecas tuvieron una ocupación en el sitio arqueológico también si ok y después llegó el reglamento de chicas y después españoles siempre ha habido esa es una de la importancia del sitio de Chapecord porque siempre ha habido un contingente humano si siempre es de ellos no abandona uno llega otro pero siempre ha habido permanente una ocupación y eso es lo que hace la cronología importante para la educación central hay varios sitios que nos van a reclase y con esos sitios separables que esto existe es la parte de la cronología regional si yo creí que era la zona central que yo fui de Chiapas la mayor ocupación chiapaneca digamos y esto ya estaba muy también la frama churvana ya se cumplió a mitad más que la de muchas gracias algún otro comentario compañero sin apreciarlo a ver nuestro ativo nuestro sector en un punto de vista Mena el servicio educativo que ha traído con toda confianza porque son temas que en el día a día aquí en el museo comentábamos platicamos es la oportunidad para poder tal vez entrar en un punto de vista yo para noche yo pienso que para poder evitar este tipo de confusiones es muy importante hacer un buen estudio del plan de asentamiento hacer un buen registro del dato arqueológico un buen análisis a través de los estratos culturales como artificiales eso es todo un poco contestando a esa pregunta si si han hecho esos estudios pero no se publican por eso el énfasis de publica en la escuela nos decía un profesor que si no está escrito no existe yo puedo hacer el proyecto puedo salir acá puedo hacer el proyecto de confección registrar 200 sitios tener material para crear la basura y lo que quieras pero si no lo publico se pierde entonces no y si lo publicas tienes que tener los evidencios como decía el maestro Tomás yo tengo muchos proyectos que tienen muchas teorías de la cerámica de la cinta pero no las voy a probar y aparte estoy bien entonces no voy a quedar con esta idea lo mismo que puedes compartirla pero es como dice una pregunta más que en el museo yo no he visto piezas chapanecas ¿tenemos? ¿en qué zona están? el museo el museo tiene un recorrido que empieza por el clásico y luego se va al clásico y finalmente se alquina con el clásico pero principalmente lo que son las vasijas más que escuturas o algo por el estilo más bien son las vasijas que están en las doctrinas en donde termina el área es donde están representando digamos esta dinámica de la comunidad de Chepaneo pero no tiene no tiene prácticamente la descripción el origen de Chepaneca de estas piezas he hecho el recorrido los he visto pero no veo la descripción del origen de Chepaneca en las piezas de acá al menos hay que ponerlos hay que arreglar también las cédulas del artículo 1 porque dice que son que son los hechos de Chepaneca la culpa es la culpa es la culpa es la culpa es yo solo una pregunta muy tonta pero me llama mucho la atención el entierro que hay aquí en el museo de Chepa de Corzo pero una persona muy muy larga ¿es reales tus huesos o es una son reales o sea que los ojos eran altos pero hay más descubrimientos de huesos largos o algo en las pisadas y más o menos todos tienen este es como un caso y ahorita trataba de recordar si la zona zoque actual viva la gente es un poquito más alta que la zona de los altos mayas no o sea no hay realmente no esa tumba por ejemplo le tocó excavarla a Tomás yo creo que como él era entonces no pero es curioso y es muy poco común que realmente salgan pues uno de estos socios tan ladrados si porque creo que la han conservado si exacto hay interesante alguien más por favor buenas noches yo más que pregunta no no sería la pregunta sino pues nada más felicitar verdad felicitar al doctor Emiliano Dayara por este por este libro yo no lo tengo pero voy a tratar de de no seguirlo este estoy tomando nota realmente porque este pues yo estoy en la en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Chiapas de Corzo estaba lleviendo a la a la directora de la Unicash de la tecnología entonces pero si estoy haciendo algunas anotaciones aquí para poder platicarle al presidente verdad comentarle por ahí ustedes mencionaban de que de que Chiapas de Chiapas de Corzo es mágico tiene todo y escuchando ahorita de que tenemos un poquito de cada uno de ellos que bueno nosotros quedamos un poquito medio chaparoncitos verdad porque ellos son altos pero bueno algo pasó por ahí no algo pasó por ahí entonces este pues muy la verdad escuchar y estar entre tantas tantas personas aquí pues yo me quedo así como no sé con tantas interrogantes pero obviamente yo no soy yo no soy arqueóloga pero de todos modos muchas cosas de lo que ya hablaron ustedes yo ya lo puse y pues eso sería la la plática que yo tenga con el presidente y es y ver la manera ¿no? ver la manera hay hay cosas que aún todavía siguen cerradas por la cuestión del terremoto y mucho de los que están aquí a lo mejor han llegado a Chiapas de Corzo no han podido entrar pero no es porque el presidente no quiera sino porque se obliga en algunas cuestiones que no se pueden así es que muchas gracias y felicitaciones yo creo que una tarea pendiente del ayuntamiento principal es efectivamente hacer inclusión del sitio arqueológico de Chiapas de Corzo o sea no es posible que el municipio se desentienda de esta manera creo que deberíamos de trabajar conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la Escuela de Arqueología de Monicach que la tenemos allá y hacer realmente sobre todo ahora que se vuelva a ver la zona arqueológica de Chiapas de Corzo o sea hacerlo como la gran fiesta de Chiapas de Corzo y que se difunda para que realmente visiten la zona de Monicach que nada más es decir el comentario así va mi otro nombre de Marcos Santos estoy aquí en el centro de la edición le comento está pensando la dirección del centro de Ida todavía estamos viendo parte de la logística a ver si a partir de este domingo que viene ya se apertura la zona arqueológica nada más con un detalle con respecto a el edificio que todavía está trabajando eso se va a delimitar pero ahí fue la vastura de tal público y como lo saben no se cobra el acceso a la información y va a ser allá en los horarios habituales pero sí me voy a detecar un poquito pero está estoy olvidado estoy olvidado estoy olvidado gracias por esa nueva noticia que me gustó y solo una pregunta rápida el nombre Yoki tiene algún significado en software yo los conozco yo le pregunté al Ida yo tenía el nombre pero no sería mi papá pero no mi padre dice que era yo en software ¿verdad? buenas noches muchas solicidades Emiliano por tu libro es el segundo que estoy presente pues también reconocer que es mucho agrado la participación del Ayuntamiento Municipal a través de la Directora de la Cultura creo que es muy interesante que estén aquí que participen sobre todo en la Universidad de la Cultura y todo lo interesante que estén aquí y que se deben de vincular todas estas áreas ojalá voy a aprovechar a pedirle al Ayuntamiento que esta plática se debería dar también allá ojalá y que pudieran invitar Emiliano es muy interesante para los consejos que eso se ha hecho ahí muy bien por eso cerramos vamos a agradecer profundamente a Josué a nuestra parte desde luego al doctor Emiliano para que quiten un fuerte aplauso gracias a nosotros es importante en esta vitrina hay parte de los objetivos los imputados quiero seguirle al doctor Emiliano nos haga un favor con el acompañamiento de todos para que nos acerquemos a este vitrina y el doctor nos vaya dando